Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV bueno en realidad no tan buenas tardes nos encontramos en esta oportunidad en el Girón Brasil muy cerca al cruce del Girón Brasil con la avenida Galvez en el distrito de La Perla y tenemos que informar que hace ya un poco más de media hora ha ocurrido una balacera en este punto por lo que los miembros de la policía han llegado hasta este lugar para hacer las respectivas diligencias de este caso sobre si es que hay víctimas o no en esta balacera pues nos han indicado que si se trataría de un niño que aún no se ha identificado no no que aún no están que aún no se ha identificado sin embargo nosotros estamos transmitiendo de este punto la policía recién está colocando la cinta amarilla para realizar las investigaciones del caso podemos ver incluso en el suelo esos puntitos amarillos la los casquillos de balas son como cerca de seis casquillos que se han registrado en esta balacera este es un hecho informando desde la perla un hecho que nos ha llegado a nosotros desde la central y hemos acudido a cubrir este hecho esta noticia no sabemos todavía si es que hay más personas que habrían resultado heridas o habrían sido víctimas tampoco sobre los presuntos responsables de este hecho sin embargo lo que sí tenemos como una información por el momento es que esta balacera habría ocasionado un daño a un menor de edad a un niño se trataría de un niño y hasta aquí es como estamos es lo que tenemos como información exactamente cerca también al al hospital sabogal porque estamos por galves pero nomás a unas cuantas cuadras exactamente en girón brasil con galves muy cerca de ese cruce entre esas vías y es un hecho más de inseguridad que se registra en este punto de la región callao hay que mencionar que efectivamente según algunos sondeos de opinión las encuestas revelan que uno de los principales problemas que hay en el país y sobre todo enfocándonos en el primer puerto es la inseguridad ciudadana sea por robos extorsión balaceras o incluso también daños a la propiedad privada y pública podemos ver que incluso los vecinos algunos vecinos están es observando desde este punto estamos exactamente en el distrito de la perla por el lado de la perla baja muy cerca al cruce de la avenida josé galves con girón brasil pero donde estamos ahorita es en la calle girón brasil en el distrito de la perla recién han puesto la cinta amarilla para identificar los casquillos de bala si son cerca de siete casquillos según lo que nos ha nos están informando no son seis sino siete entonces esta es una de las actividades que realiza la policía nacional del perú frente a estos casos de inseguridad no sabemos tampoco por el momento si es por qué habría ocurrido esta balacera sin embargo lo que sí tenemos como información y repetimos una vez más es de que un menor de edad habría sido víctima de este hecho y no tenemos más información por el momento eso está digamos en desarrollo sin embargo nosotros estamos aquí transmitiendo este este hecho no de una balacera registrada hace ya media hora hemos empezado a transmitir cuando ya los policías están cercando esta parte de la calle brasil y ya pueden ver ustedes que esos círculos blancos que han hecho alrededor de lo que está en el medio de cada círculo son los casquillos de bala se tratarían de siete casquillos y evidentemente una balacera es un peligro para las personas que se encuentren cerca no solamente por las personas que puedan participar en esta sino porque cualquier persona puede transitar por esta calle no una calle donde hay quizá niños personas mayores o cualquier persona y obviamente una bala perdida puede ocasionar heridos o hasta incluso las personas pueden perder la vida y es un hecho más de inseguridad que sucede en el callao exactamente en el distrito de la perla no sabemos tampoco por el momento si es que habrían cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho no tenemos eso ese dato confirmado nosotros al menos no hemos visto así no más que hayan cámaras sin embargo tampoco podemos afirmar algo que no nos consta mencionamos eso porque efectivamente si es que hubiera cámaras efectivamente sería un trabajo mejor no en que la policía pueda identificar quienes estarían detrás o quienes habrían participado en esta balacera parte de la inseguridad ciudadana del manejo es no tanto tampoco de las autoridades locales sino también de la policía nacional del perú el menor según lo que nos informan es que el menor habría sido trasladado al hospital más cercano al hospital Daniel Alcías Carrion el que está al lado del hospital Sabogal recordemos que cuando se trata de situaciones de emergencia cualquier persona puede ser atendido en cualquier centro de salud más cercano porque se trata de la vida de una persona y eso es está eso está establecido y lo bueno es que cerca de esta zona están los dos hospitales cerca no el hospital Daniel Alcías Carrion y el hospital Sabogal porque estamos cerca de esos centros de salud nos encontramos exactamente en el cruce de la avenida José Galvez con Girón Brasil en el distrito de La Perla lo que es curioso es que las balaceras ahora ya no se registran sólo de noche sino también de día un hecho que el medio cubierto en varias ocasiones en diferentes puntos del Callao ¿Cómo pasó? ¿Cómo se pasa? ¿Está bien la importación que está diciendo que había un herido? Sí, había un herido, ni de seis años ¿Dónde está el herido? No, no se ha identificado todavía en medio de la información No es importación que no eres No es importación que no eres No es importación que no eres No hay un menor que hay que herida No hay un disparo social hay ¿De dónde se está haciendo eso? ¿Está tan importando la gente? Ahí está, ¿dónde está ahí? Ratifícate por favor Lo que pasa es que los presentes no se han llegado que ha habido un menor de edad que ha sido trasladado al hospital ya ni aquí a este río No, no se han informado nada de menor edad en el municipio hay un servicio allá que es un efectivo y viene un trabajo de bala y informa a todas las policías hasta ahorita, hace cuánto ya ha pasado eso y no me informó de un enero está mal informando a la gente ¿está en costito? a ver hemos tenido ahorita un percance sin embargo debemos hacer una importante aclaración o una mención relevante en esta transmisión es cierto que en este punto se ha registrado una balacera y hemos acudido porque a la central nos ha llegado que efectivamente se ha registrado una balacera en este punto sin embargo ahorita hemos conversado con algunos policías que nos han mencionado que ese dato todavía no es confirmado por lo tanto no se podría decir que hay alguna víctima en este hecho según esta información corroborada por la policía pero igual una balacera es un hecho violento que puede ocasionar daños a las personas que puedan circular o pasar por este punto estamos remisionamos una vez más no sabe teníamos como información que había habido una persona que había resultado herida pero según lo que los policías nos han mencionado es que los disparos habrían sido al aire y no habría ningún una persona que por el momento haya sido herida entonces es esta la información que tenemos hasta el momento exactamente desde el Girón Brasil con la avenida Galvez la avenida Galvez justo ese punto una de las avenidas más transitadas del distrito de La Perla perteneciente al lado de La Perla Baja y también que marca el límite con el distrito de Bellavista también a unas cuantas cuadras también está el óvalo Canadá que es donde está el límite de La Perla Bellavista y el Callao mencionamos una vez más según información policial que nos han informado hace instantes nos han mencionado que por el momento no se ha confirmado que haya alguna persona herida sino que nosotros hemos nos ha llegado la información a nuestra central que habría habido un menor de edad pero según la policía lo que nos ha informado hace instantes es que no hay alguna víctima que haya resultado herida al menos hasta el momento lo que sí es real es que efectivamente esta es una balacera y hay entre 6 a 7 casquillos de bala hoy ustedes pueden ver en imágenes en diferentes puntos de esta pista de la avenida este según lo que tenemos ahorita como información ¿no? de cómo habrían sucedido los hechos ya que todas esas son hipótesis no sabemos porque para empezar no sabemos si hay cámaras en este punto pero alguna de las hipótesis es que la persona que habría ocasionado este hecho habría bajado de un vehículo gris ingresado a la calle a realizar los disparos al aire y en el momento de la huida se le habría caído una chompa una un atuendo de esta persona que no ha sido identificada por ahora esa es una de las hipótesis que nos ha llegado ahorita desde este punto y no sabemos quiénes son las personas que están detrás como tampoco sabemos si es que hay alguna persona herida reiteramos esa información nos había llegado a la central que había una persona herida se trataba de un se trataría lo hemos informado en un primer momento que se trataría de un menor de edad pero ya lo que nos ha dicho la policía es que no se ha identificado que en sí haya habido alguien que haya resultado herido a veces suele haber esa información ese cruce de informaciones ya sea por los vecinos que a veces nos llaman a nosotros o también por lo que diga la policía ahorita la policía lo que nos ha dicho es que no ha habido alguna persona herida hacemos esa ese mensaje reiteramos ese mensaje lo que sí es real es que sí ha habido una balacera ha habido disparos al aire en la calle Brasil cerca al cruce de la avenida José Galvez entonces compartan esta transmisión para que más personas se enteren de este hecho recordar también que parte de la seguridad también depende de la policía nacional del Perú hemos hecho esa corrección según lo que nos ha informado algunos de los policías que se encuentran aquí también se encuentra vecinos que están obviamente asombrados de que haya sucedido esto y alguna de las hipótesis es que la persona que habría ocasionado esta balacera habría bajado de un vehículo pero habría realizado los disparos al aire y se le habría caído una chompa aún no tenemos eso como un dato confirmado porque no hay una cámara de seguridad que nos haya confirmado ese hecho pero es alguna de las hipótesis y estos casos de hipótesis siempre se manejan ya sea en balaceras o en incendios porque transmitimos en vivo y es esta la información que tenemos hasta el momento de la tarde compartan esta transmisión para que más chalacos y chalacas se enteren de este hecho repetimos una vez más ha ocurrido una balacera en este punto exactamente en la calle Brasil cerca al cruce de Girón cerca al cruce de la calle Brasil con la avenida Galvez en el distrito de La Perla ha habido entre 6 a 7 casquillos de bala que se han registrado en este punto sin embargo por información de la policía mencionamos que no se ha confirmado que haya en sí alguna persona herida sino que se tratarían de disparos al aire que se habían hecho en este punto y que y que no sabemos por el momento si es que hubiera cámaras de seguridad que registren o evidencien quienes son las personas que estarían detrás esto ha ocurrido hace ya casi media hora 40 minutos desde que empezamos a transmitir hemos acudido ante la llamada de los vecinos y los policías nos hicieron esa aclaración en cuanto a esta investigación que ellos hacen cuando suceden estos casos entonces no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao informó Oscar Moscol para la prensa Chalaca TV buenas tardes no ya corregimos ya corregimos ya corregimos ya corregimos claro claro que también un niño herido y hasta la mitad acaba de dejar